...aún vivo en la mañana que se llamaba Abriendo Címbulos, así que tengo mi corazoncito puesto en Radio Graciela. Vamos a empezar con una cueca, ¿ah? ¡Vámonos! ¡Se da la primera! ¡La primera! Allá va mi Cuyana, con una trenza sola, y unos hojazos negros que te enamoran. Y en el pelo la rosa que la vuelve más dolorosa, la conoce una trampa, que era la primavera, el vestido floreado que yo tenía. Me ha dejado prendado sin darme cuenta, siquiera, si ustedes la vieran bailar la cueca, y si la sintieran cantar tonada. ¡Ven a mi compadre que no le viento! ¡Esto es mi puntaña, porque la toma, la más Cuyana! ¡Esto sí que es! ¡Peña! Prende el fuego temprano, aventando el bracero. Prende el fuego temprano, aventando el bracero, y a deponer al gusto, inventa un poleo. Que venderán en el mate, cortita y pan casero, y su cocina criolla, que en el pago inventada, en el horno de mar, las empanadas. Prende el fuego temprano, aventando el bracero, y su cocina criolla, y su cocina criolla, que en el horno de mar, las empanadas. Prende el fuego temprano, aventando el bracero, y su cocina criolla, que en el horno de mar, las empanadas. ¡Bien! ¡Bravo! 58 años no han perdido para nada la calidad artística. El Pocho está como un jurado exclusivo ahí. Generalmente es un gusto escuchar esas cuatro voces. Impresionante. Muy, pero muy bien. y bueno 58 años y se sigue dando los gustitos porque por allí el Carlito Acosta le prometió en Armando y está invitado Alejandro para el próximo miércoles o jueves el lunes nos confirma si el miércoles o el jueves o le tenemos que confirmar nosotros ah claro, si, porque van a ir con las guitarras según me contaron por allá en la valle al puesto Díaz a comer un chivito que sé que también Alejandro por allí de vez en cuando si, con esos mantines de marina uno se entera de todo, pueblo chico el Antonio pone un chivo por nosotros, así que nosotros ya estamos y el Carlito Acosta